Geraldine Domínguez es una de las reporteras más conocidas en Nicaragua, por su trayectoria en Canal 10, la estación de televisión de mayor audiencia en el país. Su pasión por el periodismo le ha costado amenazas, hostigamiento y hasta agresiones, como la ocurrida hace unos días durante la cobertura a un deslizamiento de tierra en la zona norte del país, donde oficiales de la policía la expulsaron junto a otros reporteros. Nosotros no llevamos armas, nuestras armas eran nuestra cámara, nuestra libreta, nuestro lapicero, nuestro micrófono, nuestros celulares, para poder brindar una información, una información veraz. El caso de Domínguez no es aislado. Según un observatorio de la Fundación Violeta Chamorro, otros periodistas fueron agredidos en el mes de noviembre, cuando daban cobertura a los estragos provocados por los huracanes Eta e Iota. En este mes de noviembre logramos documentar la cantidad de 26 casos, 26 casos de violaciones, que se mantiene siempre entre los mismos niveles y predominando en esta oportunidad 11 casos sobre agresiones y ataques. Guillermo Medrano, especialista en temas de libertad de prensa, explica que Reporteros Sin Fronteras califica a Nicaragua como un país peligroso para ejercer el periodismo. Bajamos, porque así es, del 114 al puesto 117, donde hacer periodismo en Nicaragua sigue siendo una profesión de alto riesgo. Sin embargo, Geraldín Domínguez afirma que pese al peligro que representa ser periodista en Nicaragua, seguirá ejerciendo la profesión. Yo le tengo amor a mi carrera y la población también se siente, me sigue, me ve, escucha mis noticias y tengo la obligación de mantener a la población informada, no engañada. Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el informe de la Fundación Violeta Chamorro, en repetidas ocasiones funcionarios públicos han insistido en que el Estado es respetuoso de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.